En este episodio voy a conseguir algunas calaveritas del WIDA, porque ya va siendo hora de tener mi propio faro, y también voy a hablar un poco de mi situación actual con el juego, así que te invito a quedarte. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video. En el episodio pasado, estuve explorando un poco para obtener mapas, para mi sala de mapas obviamente, y también estuve construyendo un poco en mi aldea, así que los invito a verlo. Pero en este episodio lo que voy a hacer es ir al inframundo primero, porque necesito cabezas del WIDA. Y de hecho ya tengo una cabecita por aquí, creo que la puse aquí, que obtuve hace como 3 días o 5 o algo así, no recuerdo. Fui al inframundo por algunas varitas de Blaze, para mi mesa de pociones, y obtuve esa cabecita. Pero necesito más, porque ya va siendo hora de enfrentarnos al WIDA. A ver qué tal está, porque hace bastante tiempo que no me enfrento al WIDA de Bedrock. Entonces necesito eso, porque ya va siendo hora de obtener mis cosillas, ya saben. Necesito un faro para cuando desate la invasión en mi aldea, que ya va a ser pronto también. Y necesito que tenga regeneración, entonces para eso quiero el faro, para eso quiero las cabezas del WIDA. No he peleado contra el WIDA de Bedrock desde hace como un año tal vez. Así que no tengo idea de qué tan fuerte sea realmente. Sé que es un poquito más, digamos peligroso, no más fuerte, pero más peligroso que el de Java. Porque tiene un poco más de vida, bueno un poco, tiene bastante más vida. Y también tiene un ataque de barrido o algo así, como que te embiste, mejor dicho. Y el de Java no lo tiene, entonces. La verdad es que el juego ahorita, Bedrock, está súper, súper, súper jodido. Entonces no me sorprendería que yo vaya por el WIDA. Y al último sea una batalla horrible como la del fin, saben, con la dragona. Como pueden ver, en la esquina superior izquierda tengo... ¡Uy, ya me dio otra! ¡Qué rápido! ¡Uy, no! ¡No me jodas, no me jodas, no me jodas! Siéntelo, siéntelo, siéntelo. Hijo de su madre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se me asusté! Como pueden ver, en la esquina superior izquierda, mejor dicho, derecha. En la esquina superior izquierda, tengo un contador de días. Es un paquete de texturas que descargué hace ratito. De hecho, lo estoy apenas probando. Según esto, tengo 838 días en este mundo. Obviamente, el vínculo va a estar en la descripción, si lo quieren checar. Si te está gustando este video, te invito a darle me gusta y a suscribirte. Eso me haría muy feliz. Si tienes una partida en técnico, yo creo que te servirá más de lo que a mí me va a servir, por ejemplo. Voy a tener que estar dando vueltas aquí a lo baboso, así que... Regresaré más adelante, seguramente. Bueno, primero vamos a matar a estos. Y después hago algunos cortesillos, ¿no? ¡Uy! ¡Ya me dio la tercera! ¡Qué rápido! No creí que fuese a ser tan rápido. ¡Joder! ¡Qué buena suerte! Pues bueno, vámonos a casa. ¡Joder! No creí que fuese a ser tan rápido. ¡Qué increíble! Tuve bastante suerte, así que... Bueno, voy a matar a otros dos. Me voy a llevar tres de aquí, seguramente. Y me voy a quedar una de decoración. ¡No me jodas! Voy a dejar una de decoración. Este, porque se ven bonitas, la verdad. ¡Uh! ¡Vámonos ahora sí! ¡Completado el desafío! ¡Vámonos a la casita! A ver, pues hubo un cambio de planes. Estuve intentando... ...sin resultado alguno. Vencer al Guida en el mundo normal, en la superficie. Pero no se pudo, porque cada vez que lo invocaba... ...salía volando el infeliz. Salía volando, no sé por qué. Y dije, ¿sabes qué? Ya estoy harto. Lo hice como cuatro veces. Y salió volando, salió volando el infeliz. No sé por qué. Entonces, lo voy a poner aquí. Para que se sofoque con la Bedrock. Y ya. Porque ya me harté. Ya lo intenté. Creo que se fueron tres veces que lo intenté. Y no sirvió, porque todas... ...y cada una de esas veces salió volando. ¡Ay, caray! Y pues sí está, cariño. Mueran, 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 mueran. ¡Qué lástima! Porque quería ver qué tanto... ...qué tanto ha avanzado el Guida. Pero ahora nunca lo sabré. O tal vez después. ¿Explota esta cosa? Ah, sí, explota. Pues bueno, ahí está la estrellita. Muy triste, pero pues es lo que es. El juego está muy mal. O por lo menos a mí me han sucedido cosas medio tristonas. Con la batalla contra la dragona, así fue. Fue una porquería. Y con el Guida, pues obviamente no fue distinto. Pero bueno, ya está. Espero que la invasión... ...cuando desate la invasión en mi aldea... ...sí que funcione bien. Pero bueno, eso ya lo veremos después. Claro que sí. A ver, creo que me hace falta un poco de cristal. Creo que son cinco. Ah, por cierto, ya tengo bastantes cristales delfín. Estuve haciendo en los últimos días. No sé si los use, pero pues aquí están. Probablemente sí los use después. Vamos a usar esto. Ahí traí. Esto es así. Y ahí está el farito. No sé, quedé un poco... ...quedé un poco molesto por lo del Guida. Yo no sé por qué me suceden estas cosas a mí. Pero esto solamente me demuestra cuán jodido está el juego ahorita. A ver, la verdad es que ya iba a dejar allí el episodio. Pero mejor voy a hacer otra cosita. Voy a adornar o decorar, terminar mejor dicho, la zona de los clérigos. Sinceramente iba a dejar el episodio tal cual. Así, pero pues no sé, como que no quiero dejarlo así. Sería muy feo, creo yo. No sé por qué estoy tan salado. La verdad no sé por qué estoy tan salado. Pero pues ni pedo. Así es la vida y hay que seguir. Necesito... Primero voy a guardar esto. No lo quiero perder. Voy a guardar esto. Voy a ir por algo de madera al inframundo. Por madera carmesí. Pero bueno, sí, como estaba diciendo... Yo no sé por qué estoy tan salado en este juego. Joder. Primero... Ay, caray. Gracias. Supongo. No sé. Qué cagado. Hace mucho tiempo que no veía eso. Este... Sí agarré el... Ah, sí lo agarré. A ver, pues bueno, ya traje esto. Pues sí, yo creo que esto es más que suficiente. Y les voy a ir contando por qué estoy tan salado con este juego, ¿no? Todo comenzó cuando yo nací. Ah, no es cierto. Todo comenzó cuando apareció la 1.16.200, si no me equivoco. Que fue cuando cambiaron el motor gráfico del juego. Antes, el juego, Minecraft Bedrock, tenía un motor gráfico llamado Bedrock, de hecho. Creo que así se llamaba. Que había sido programado especialmente para este juego. Pero, con la llegada del trazado de rayos y las gráficas con RTX y todo ese asunto. Pues Mojang dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a cambiar. O no sé si fue Mojang o si fue Microsoft. Pero alguno de esos dos dijo, lo vamos a cambiar. Y ahora va a ser un motor que se llama Render Dragon. Entonces, ese motor lo que hace, por lo que tengo entendido. Yo no soy programador, yo no sé mucho de ese asunto. Tampoco soy informático. Pero por lo que tengo entendido, ese nuevo motor es el que hace que el trazado de rayos sea posible en Minecraft Bedrock. Si alguien sabe más de esto, y me lo puede explicar en los comentarios, adelante. La verdad es que lo agradecería bastante. Pero bueno, el chiste es que cambiaron el motor gráfico. Y desde ese momento, Minecraft comenzó a tener más detalles como juego, ¿no? Al principio, bueno, siempre se dijo que era... La gente siempre se quejó de que Minecraft Bedrock tenía muchos errores, tenía muchos detalles. Y pues la neta es que sí. Pero, realmente no había tantos problemas. Además, apareció Render Dragon y valió gorro todo. ¿Por qué? Por lo menos en mi caso, desde que apareció ese motor gráfico, yo ya no pude seguir grabando en mi compu personal. Yo tengo una compu portátil que ya tiene algunos años. Me iba súper bien, no tenía ningún problema. Pero desde que apareció el Render Dragon, pues valió gorro todo, la verdad. ¿Por qué? No tengo idea. Pero lo que vi es que comenzó a... ¿Cómo se dice esto? Exigir demasiada potencia gráfica. Y mi compu, pues es una compu portátil. Pues obviamente no tiene tanta potencia gráfica porque también ya es un poco antigüita, ¿no? Y tampoco era súper gama alta cuando la compré. Me servía para la carrera y todo ese asunto y ya está, ¿no? Pero pues bueno, valió gorro. Ya no pude seguir jugando o, bueno, grabando. Realmente casi no lo hice. Solamente grabé creo que dos videos. Pero terminé usando Java, por lo que digo, de los sombreadores. Y ahorita, cada vez que quiero jugar, aunque puedo jugar relativamente bien, la verdad es que no es tan cómodo porque tiene algo llamado retraso de entrada, ¿no? En inglés es Input Delay, que se puede solucionar según se puede solucionar cambiando el... ajustando algunos parámetros del juego. Ya saben, hay un bloc de notas en el cual se pueden ajustar ciertas cosas. Y en ese bloc de notas hay algo llamado sincronización vertical. Si tú le quitas esa sincronización vertical, ese retraso de entrada disminuye, pero no se va. Y yo lo hice y la verdad es que el juego comenzó a irme bastante mejor. Pero no dejó de exigirme tanto procesamiento gráfico. Entonces, al final de todo, pues seguía estando igual de jodido. Y es un poco triste porque la verdad es que me gusta mucho este juego. Me encanta. Me gusta más que Java, de hecho. Tiene algunas cosillas que me parecen un poquito más interesantes. Aunque, obviamente no voy a decir que este es mejor que Java, ¿no? Realmente los dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero Bedrock me gusta un poquito más. Ahora, la situación es que, como me exige demasiado, yo no puedo grabar en mi compu. Por eso es que estoy grabando en el móvil. Estoy grabando en el móvil porque no puedo grabar en mi compu. Es algo triste, pero pues es lo que es. Y ni modo, tercer mundo, ¿no? Es lo que sucede cuando, pues bueno, no tienes tanto dinero para gastar en una compu como es mi caso. Me hacen falta 3.4. Aparece la 1.18, porque en la 1.17 no tiene ningún problema. Y aparece la 1.18 y las cosas se vuelven un poquito más complicadas. Porque ahora el juego necesita más potencia todavía. Si antes en el móvil me iba a 18 chunks, tal vez. Tal vez 16, creo que jugaba 16, pero podía subirlo hasta 20. Ahorita el límite es 10. Y ya me sale una advertencia de, oye, es que es demasiado, ¿no? Tranquilo, viejo. Es algo bastante molesto, pero pues ni pedo. Así es la vida. Es lo que toca vivir. Pero ya no solo se trata del rendimiento del juego. Sino que ya el juego está jodido. Porque ustedes vieron la pelea contra la dragona. Que no me hizo nada. O sea, literalmente me paré en el centro y esperé hasta que volviese. Ni siquiera tuve que reventar todos los cristales. Voy a necesitar más madera. Voy a ir a Inframundo de nuevo. Ni siquiera tuve que reventar todos los cristales para poder vencerla. Y aún así lo hice. Bastante fácil. Y después de eso. Ahorita, por ejemplo, no hay ajolotes en Bedrock. Por lo menos yo ya no he encontrado más. Me costó mucho trabajo encontrar a Vainilla. Que es el ajolote dorado que tengo ahí en el estanque. Pero ya no he podido encontrar más. He estado regresando a la cueva esta exuberante. En la cual estuve hace poco. De hecho, cuando estuve explorando los mapas y todo ese asunto. Y ya no he encontrado más. Es una pena porque... Vamos, los ajolotes son una característica muy bonita del juego. Pero no hay. He buscado videos. Pero ninguno habla de eso. Y de hecho encontré en la página de los reportes de errores de Minecraft. Bedrock. Que ya hay reportes de que no aparecen ajolotes. Pero pues bueno, no sabemos cuándo. O bueno, no se sabe cuándo Mojang va a hacer algo. Cuándo lo van a corregir o qué onda. Y el problema es que se viene otra actualización muy grande. Que es la 1.19. Que va a añadir a... El guardián este. Va a añadir también el... ¿Cómo se llama esto? Las ciudades antiguas y todo eso. Y es contenido que está perfecto. Va a añadir a las ranas. Y el nuevo bioma de pantano. Que está... Me encanta. Me encanta muchísimo esa idea. Pero el problema es que son ideas muy buenas. Que se llevarán a cabo. Pero el juego tiene problemas ahorita. Son problemas que no se han arreglado. Que siguen estando allí. Y en vez de que tengan una solución. Se sigue agregando más contenido al juego. No me quejo por el contenido. Realmente yo estoy bastante a gusto con lo que han añadido últimamente. Me parece perfectísimo. Pero sí me pone a pensar que... Joder. Ay, casi me mata. Sí me pone a pensar que... Hay cosas que no están funcionando correctamente. Por lo menos en Mojang. Y es triste porque... Minecraft, Bedrock, ahora es la versión principal de Minecraft. Ya no es Java. Antes era Java. Ahorita ya es Bedrock. Porque tiene más jugadores. Simple y sencillo, ¿no? Y es triste que siendo la versión principal ahora... No digo que sea mejor. Solo digo que la versión principal... Tiene muchos errores que no debería tener. Y yo lo dije antes, ¿no? En vez de tantas actualizaciones... Yo estaría dispuesto a esperarme un año... Sin actualizaciones, sin nuevo contenido... Con tal de que las cosas que hay ahorita... Funcionen bien. Este video tomó un rumbo muy serio. Creo. Pero pues bueno, es mi opinión. Quería hablar un poquito de eso. Por lo que pasó con el WIDA. No lo grabé. Al final no pude grabarlo porque comenzó a irme horriblemente mal. ¿Qué te pasa, burquería? O sea, obviamente habrá gente que diga... Es tu móvil, ¿no? Es tu dispositivo que es una porquería. Pues la verdad es que no. Realmente no. Digo, no es un... No es un móvil de gama súper alta. Pero joder. Hasta la actualización pasada me iba perfecto. No tenía ningún problema. Ningún problema, en serio. Con el juego en el móvil. Y ahorita sí. Ya no puedo grabar. También. De repente los videos salen un poquito raros. Este... Eso creo que sí ya era cuestión de la configuración que tenía. Pero ya no solo es eso. Sino que ahora pues, bueno. No puedo pelear contra el WIDA. Porque sale volando. Debí grabarlo. Debí grabarlo. Pero es que me dio tanto coraje que al último ya no lo grabé. Se me fue la idea. Se me fue la onda realmente. Ah, me voy a perseguir. Entonces. Es bastante triste, ¿no? Yo no sé si alguien más que llegue a ver esto. Ha vivido algo así. Si sí, pues díganmelo en los comentarios si han llegado a tan lejos. Y si me han escuchado, pues muchas gracias. Quería desahogarme un poco. Como lo dije antes, este video ya lo iba a terminar. En cuanto regresé a mi casa después de matar al WIDA en el fin. Pero decidí mejor terminarlo haciendo otra cosa. Porque sí se me hizo un poquito feo dejar las cosas así. Pues al final quedó así. Yo creo que voy a adornar un poquito más esa zona de afuera. Pero ya no traigo cosas del inframundo. Así que tengo que regresar. De adentro. Ignoran este hueco. Es que maté a uno sin querer. Iba a quitar el bloque de atrás. Y pues obviamente di clic izquierdo. Pero no me di cuenta que tenía la espada. Y como tiene aspecto ignio, pues se incendió hasta morirse. Bastante triste. Pero pues ni pedo. Así es la vida. Lo demás quedó así. Me gusta, ¿eh? Se ve curioso. Aquí me hizo falta un bloque de estos. Perdón. Se ve chistoso, ¿eh? La verdad es que nunca creo. No recuerdo. Pero creo que nunca he construido con estos bloques de madera carmesí. Así que no tenía mucha idea de cómo hacerlo. Esto se lo puse así porque tuve que subirle de nivel a mi aldeano albañil. Para poder comprarle de estas. ¿Cómo se llama esto? ¿Cuarzo pulido? ¿Cuarzo liso? Algo así. Y la verdad es que se ve chistoso, ¿eh? Se ve cagado. Tal vez le haga algún cambio después. No sé. Pero bueno. Me gusta. Lo único malo fue este cuate. Pobrecito. Lo vi como se murió porque no traigo agua. Siempre traigo una cubeta de agua conmigo, pero ahora no. Entonces valió gorro. Ya le había pegado a otro. Por aquí no sé a cuál de estos otros dos le pegué. Pero le pegué con el pico. Y ese último pues se jodeó porque no fue con el pico, fue con la espada. Pero bueno. Pues así quedó esto. Yo creo que aquí se termina el episodio. Si llegaron hasta aquí, hasta este punto mejor dicho. Les agradezco mucho haberme escuchado. Compártanme su opinión en los comentarios. Tal vez solamente soy yo que estoy muy salado y me han sucedido estas cosas. Tal vez a ustedes no. Pero bueno. Compártanme su punto de vista, su opinión en los comentarios. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver y adiós.